...chiquitita, uno se queda como más íntimo el universo abasónico y está también el dancing, ¿no? Hay uno, Repower, la secuencia esa que tienen metido el muñeco de Haití, el sultán y jaula que es, suena excesos, yo quiero decirle que suena excesos hay un par de letricks, líneas no, no quiero decir, frases, sueltas bien, estoy bien las palabras lo admito, es que, ¿cómo plantearme una canción donde las codas mutan tienen un crofet y van cobrando una, como por sí mismo una identidad y yo quería que esa identidad cambie de forma narrativa y que diga bueno, ya lo anterior pasó, ahora viene otra cosa entonces la verdad es que me vinieron las letras esas, tampoco es que las salí a buscar me vinieron parecían como pequeños como unos poemas cerrados en sí mismos donde los pude cantar tampoco he probado cantar otra cosa y cuando abrí la boca salió eso esa suite no viene de nuestra parte de la música de ensayo viene más de nuestra música que experimentábamos como estamos trabajando en algo que sabemos que es más largo que una canción que tiene distintos aportes de compositores distintos y que se va formando en como una especie de tríptico o de una música que la vemos más visualmente y en eso los chicos no sabían si querían que los que dirigían esa parte del proyecto que no todos somos los mismos productores aunque todos babasónicos algunos dos dirigen una parte y otros dos otra van vamos avanzando caóticamente se respetan todos ellos me dijeron si no queremos que esto tenga letra al principio ah bueno pero yo se me ocurrió algo no queremos que esto tenga letra no queremos que esto tenga letra sin letra pero para mí se me ocurrió algo le digo y grabalo después ves y bueno y lo grabé y les gustó que es el resultado rozándome con lo peor de Acapulco es el resultado claro si es buena letra es buena letra aspirados en una jaula esta terrible y aparte tiene como un aire medio calladicto ahí porque la verdad que estar aspirado en una jaula rozándose con lo peor de Acapulco es lo mejor es la de regalo miércoles que debiste para escribir eso yo estuve si si